Solo significa ocelote o garra o jaguar rojo, solo los tronos en forma de ocelote. Es decir, ha habido un gran equívoco histórico de llamarle al trono con el nombre del personaje o al personaje con el nombre del trono y olvidarse de Chilambalán, que es el que le da origen a estos nombres. Aquí les puse más ejemplos de los papeles. Yo trabajo con esos papeles, les digo que es algo sensacional, es como... Es aqueología, es... tú no sabes de dónde va a salir un secreto o una cosa rara y eso, y da trabajo. Pero, bueno, es a arqueología del mes. Hay otras aqueologías que son de montaña, hay cuevas y eso, que son un poco más emocionantes. Aquí les puse ejemplos de cómo aparecen los textos proféticos, esas cabecitas que ven, son los inicios de las diferentes profecías. Entonces, una cosa muy interesante es que el calendario maya no era lineal, era un calendario cíclico. ¿Comprenden eso? Es decir, eran ciclos sobre ciclos, no como el cristiano que usamos hoy. Bueno, tenemos idea de que nuestro calendario comenzó hace cuántos años? ¿En teoría comenzó hace? 2012. 2012 años. ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar el calendario? Por lo menos, en teoría, no se va a acabar nunca, porque no tiene punto final, solo tiene punto de inicio. Luego no hay ciclo. En el sistema mesoamericano sí había ciclo. Cuando tiene un sistema cíclico, en el medio del tiempo, surge la profecía de manera natural. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si volvemos a pasar por la misma fecha, seguro que se va a repetir más o menos conmigo. En otras palabras, las profecías mayas son muy diferentes de las de la Biblia. En las profecías bíblicas se trata de un ser superior que inspira a un profeta. Pero en el caso de los mayas, no. Se trata de un estudio de la historia y de las recurrencias de la fecha de la historia para ver de manera estadística qué es lo que puede pasar. De hecho, el chilamalán lo dice claramente. Mira, esto es lo que dice la historia que va a pasar. Ahora, si va a pasar de verdad o no, yo no lo sé. Eso dice el profeta maya. En otras palabras, es una profecía muy humilde que no se pretende gran cosa ni nada. Simplemente da aproximaciones estadísticas del devenir. Aquí les puse más imágenes para que vean cómo son estos chilames. Están llenos de cálculos y de cosas. En otras palabras, y esto es lo importante, los libros de chilamalán se auto-relacionan con el calentario cristiano. No hay duda ninguna sobre las fechas que traen ahí. Todo este rollo de cuándo será, se cumple el ciclo y demás, basta con leer los libros de chilamalán, lo dicen con toda claridad. Y yo no entiendo por qué esto no se publicita más. Aquí les puse un ejemplo de cómo se trabaja con esos textos. Por lo menos lo que yo hago es agarrar primero un facsímico, limpiarlo un poquito en Photoshop y eso. Después copio todo ese texto a electrónico, por supuesto lo digitalizo. Después lo que hago es fonetizarlo, es decir, convertir los caprichos de la escritura colonial en la autografía moderna. Para poder saber realmente cómo se pronuncia. Luego hacer una traducción de palabra por palabra. Y por último la traducción literaria que más o menos se pueda leer. Esos son los pasos para traducir un texto. Aquí les decía que los libros se correlacionan a sí mismos y nos están diciendo lo siguiente. Que en este momento, ahí en la tabla de la izquierda, ustedes ven sombreado la fecha 2000 a 2020. En este momento estamos viviendo un ciclo que se llama Gatún 4 a Jaú. Y corre paralelamente con otro Gatún llamado 10 a Jaú que comenzó en el 92 y terminará en el 2016. Estas son las fechas que aparecen en los libros de chilamalán. Y algo que más, pues, no va a cumplir. Respecto al 2012, etc. Está muy bonito todo eso. Pero los libros de chilamalán mencionan otra fecha. En otras palabras, sigue habiendo ciclos y sigue habiendo profecías. Y con eso terminamos. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Exactamente qué es lo que dice por qué acá, por qué se va a acabar el mundo? ¿Es lo que no? Mira, eso es especulación. Lo que dicen los libros de chilamalán no es que se va a acabar el mundo ni nada de eso. Eso es una traducción, tradición judeo-cristiana. Dice que cada tiempo se vuelve a empezar el calendario o no, algo así. Bueno, sí, cada primero de enero vuelve a empezar el año. Eso no sé por qué se acaba el mundo. ¿Ves? Es lo que decía. Sí, claro. Es decir, estamos interpretando un tema que es estrictamente calendario de acuerdo a las expectativas de la sociedad moderna. ¿Te voy a decir lo que yo pienso? Y me disculpan. En el año 2000, mucha gente esperaba el fin del mundo. No llegó el fin del mundo, entonces hay que echarle mano a cualquier otra fecha, aunque sea maya. Cuando pase el 2012, le van a echar mano a una fecha de África o de quien sabe dónde se comprende. Oportunismo cultural. ¿Qué dicen realmente las profecías? Son mucho más interesantes de lo que dicen por ahí. Cuando lees las profecías directamente te dicen, en este periodo, antes del 2020, va a regresar la serpiente plumada. Te lo dicen así. Y lo creían los mayas, no sé si lo creían, pero lo creían hasta hace poco, hasta hace cosa de un siglo. Va a regresar la serpiente plumada. ¿Y qué cosa es la serpiente plumada? Ya les dije. Es una invitación para ir de abajo arriba. Es decir, va a haber un clima psicológico, mental, de conciencia, que te va a permitir hacer ciertas cosas. Pero no de forma automática. Es decir, tú tienes que hacerte una cierta fuerza para reconocer lo que pasa. Es decir, automáticamente no pasa nada. Tienes que estar atento, alerta. Entonces te enganchas en esa corriente. Si estás mirando para el periodo y con lo que dice la revista y demás, te pasas por delante y no la ves. Siempre ha sido así en la historia. Por eso es importante ir un poquito más allá de lo que dicen los medios de presa. ¿Alguna otra canción? Ah, sí, suerte de tu viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que siempre hablan de las estelas de piedra o de las piedras de venano, donde se ponía la historia de los mayas. ¿Por qué nunca alguien haya hecho un estudio de los tejidos de las piedras, entre comillas, que decían también la historia que estaban viviendo, su cosmovisión? Y ese telar de cintura todavía existe y es una maravilla. Aquí en Yucatán solamente en Shokchel hay telar de fibra de negen y es muy difícil de conseguir. En cambio allá en Chiapas pues hay de lana, hay de algodón y son unas maravillas. Es más, hay un museo de tejidos mayas hecho por indígenas en San Cristóbal. ¿Por qué era un texto? Recuerda que te hablé de Bolón Yocchel y te dije que le apodaban el pata del palo. Aquí en Cuatro Palabras te han fijado un telar que tiene un marco y también tiene un paro que se mueve solo. Eso se llamaba activamente el pata del palo, en lengua maya y en agua, obviamente. Y era como una deidad. Una deidad que hace que cose, piensa que el telar es un hilo que va y viene continuo, que es el hilo de la vida. Y ese palo es el que borda y que permite hacer un tejido con ese hilo de la vida, para que no se discrepan. Entonces, es una alegoria de lo siguiente. Tenemos una vida natural, biológica, que es un hilo continuo desde nacimiento hasta la muerte. Pero también tenemos que bordar esa vida intención. Y eso se representaba con el nombre de Bolón Yocchel. Porque cuando la mujer se ponía o se pone un cuipil, lo sepa no, está haciendo lo siguiente. Se está colocando en el centro del costo. Porque el cuipil está diseñado como cruz hacia los cuatro rumbos, por lo menos en sus bordados. Y si el bordado es tradicional y se sabe lo que se está haciendo, cada rumbo lleva su color, lleva sus asociaciones. No es gratuito. Pero son tantas cosas que hay. No, pero por ejemplo, el dios chavo, lo representan como una ranita. Sí, 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 cómo no. Y se sabe leer como un libro. Es un telar de estructura, que todo aquí existe. Sí. Yo creo que se ponga de moda otra vez en las pasarelas internacionales y demás, porque es una maravilla. Es una maravilla, sí. La otra, no sé, esos chavos pueden ser mis hijos, que tal vez no aprueben lo que voy a decir. Sí, me niego mucho como un sabio maya, tenía noventa años, don Domingo Tzurpot, y siempre habla de la planificación natural de la familia entre los mayas. Él dice que sus ancestros y hasta él con su familia hizo esa planificación natural de acuerdo a la fase de la luna. Entonces, es algo que se está perdiendo por, yo digo, por toda la propaganda que nos hacen otros países, que no les conviene que nazcan más así, mayitas o cosas así, y filmar el día siguiente y esto y esto y lo otro, que solo a la mujer daña. Es un gran tema y la verdad preferiría tratarlo en otro momento. No, 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 solamente eso de los tejidos, mayas, son una maravilla. Buena propaganda, ¿están haciendo alguna alteración? ¿Preguntas? A ver, calendario, profecías, mayas, pasados, futuros. Ya, claro. Claro, ¿por qué los coheses no están en México? ¿Por qué están siempre? Mira, pero, vamos a decirlo en claro, había un montón de coheses en México. En el siglo XVIII la Iglesia Católica hizo un censo y había 200.000 coheses. Yo me imagino, como que se ha perdido tres cuartas partes, pero deben quedar decenas de miles de coheses. Lo que pasa es que en manos particulares, que les da miedo dárselo al Estado o a las instituciones, porque tradicionalmente las instituciones han llegado a la oportunidad de la despojar. ¿Ves? Entonces también hay que comprender a la persona que posee un tesoro. Ahora mismo, por ejemplo, uno de esos libros de Chilapalán, desconocido todavía, aparece ahí en Chilapalán, quedaron darnos una fotocopia, pero ¿con qué trabajo se puede conseguir eso? Porque quienes lo tienen dicen, no, santo de que yo te voy a dar mi tesoro. ¿Te das cuenta? En cambio, los que lograron salir, están en museos y demás, y entonces es fácil de fotocopiar. Pero yo me imagino que quedan muchísimos pastores, afortunadamente. Y esa actitud conservadora tiene dos partes. Por un lado, protege el documento y pide que se lo roben y demás. Pero por otro lado, el documento está perdiendo un día con viento, el Estado anterior. Entonces, hay una carrera contra el reloj para salvar lo que se pueda. Y también hay que tener en cuenta que, vamos a decir, tres siglos de colonia. Tres siglos de colonia. Se despojó, realmente, y ahora es que se están haciendo campañas para recuperar lo que se pueda, siempre que haya condiciones para conservarlo. Porque no se trata tampoco de traer paquete, cualquiera se lo lleve del museo, ¿no? Que se han encontrado 23 libros de Chilaparau. Pero si tú buscas el museo, solo aparecen 12. Y se han encontrado aquí. Y se han encontrado en el siglo XX. Entonces, ¿dónde están los demás? Bueno, tampoco se vale, ¿no? Están reclamándole al europeo si finalmente aquí no se juega. Eso es una cosa compleja, es algo complejo. Y estamos en eso. Hay que hacer la lucha. Es una buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué el código 13 no es al 100% auténtico? ¿100% qué? Auténtico. No, el código 13, la mitad de los investigadores más o menos dicen que sí, la otra mitad que no. La verdad tiene un estilo raro para hacer mayo, pero las cuentas son correctas, las cuentas que trae. Entonces, haría falta alguien como espíritu detectivesco que empiece a seguir la pista a ver de dónde salió. Porque de pronto aparece en Nueva York, Estados Unidos, en una colección privada. Y ¿saben qué? Estos materiales valen mucho. Y hay gente que se dedica a pacificar. Entonces siempre hay que hablar. No voy a hacer que hagan una tesis de trabajo completa sobre algo. De pronto no, ¿no? Sí, el otro código 13, el Paragasum, que te dije, tiene una historia curiosa. Es un código 13 falso, pero falso, falso. Así, parece escrito por un niñito. Sí, pero a alguien se le ocurrió quitarle la capa de pintura. Y resulta que abajo que no puedo decir auténtico. Entonces, a un checo allá le dijo, no, déjame ver que hay debajo de esta capa. Y dijo, no, no, esto es auténtico, pero lo hicieron falso. ¿Quién sabe si va a protegerlo? ¿Quién sabe? Son historias raras que hay en el patrimonio. ¿Tenías alguna otra pregunta? A lo que voy, usted estaba diciendo que no se dan a conocer, por ejemplo, dijo el ejemplo de los astronautas, que pues tienen su forma de contar, pero no la expresan, o dicen que es otra cosa. ¿Por qué no se dan a conocer? Se habla de miles de cosas, de que se supone, y lo usa mucho la información para dar otras cosas a dar. ¿Por qué no se dice o se da a publicar? Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí, pero hay muchas personas que no. Sí, bueno, pero mire, ya ustedes están acá, ya empiezan. Es poco a poco, no puedes pedir que las cosas sean de un día para otro. En los latinoamericanos recibimos mucho guardia cultural, sabemos más de cualquier otro país que de acá de casa. Hay un dicho que dice, casa de guerrero, cuchillo de palma. Eso te lo explica. Pero hay que insistir, yo me imagino, y veo a mis perfiles, que las cosas de acá se empiezan a poner de moda. Ahorita, si tú quieres interés sobre la antigua de México, vete para la India o para Japón, para la zona musulmana. Con avidez, quieres saber, yo tengo un amigo que es contratado por los gobiernos del Medio Oriente para hablar de nargualismo. Entonces, pero, quedó mal. Es decir, empieza a ponerse de moda como pasó con lo Intum, lo que hay que evitar es que se convierta en un show. Hay que darle seriedad. Bueno, tiene cosas muy interesantes. No hay que reducirlo a un simple show. Pero esto es poco a poco también. ¿Cuestión? Sí. Había dicho que utilizaban lo que sucedía para elegir las fechas. Por ejemplo, ahorita que pusieron el 21 de diciembre, ¿por qué razón eligieron esa fecha? ¿Qué utilizan ellos de lo que es de los mayas para sustentarse en esa fecha? Mira, la verdad es que estos investigadores, Guzman, Martínez, Hernández, todos son TMT.